Música PINCHO ESCUELA PINCHO ESCUELA PINCHO ESCUELA Ya Las manches L*** LA是我 ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo es el alfón! ¡Camino, llévame al cantón! ¡Al lugar del que soy la chihuahua! ¡Cantosada, abranjera, queso chingón! ¡Es la morrita, porque esa te necesito! ¡No es enorme, esa está frío! ¡Es la neta está bien chido! ¡Es la morrita, porque esa te necesito! ¡No es enorme, esa está frío! ¡Es la neta está bien chido! ¡Vamos todos! ¡Con Silberio! ¡Él se alcanzó! ¡Aberto el expedio! ¡Vamos todos! ¡Con Silberio! ¡Él se alcanzó! ¡Aberto el expedio! Y el tiempo sigue avanzando Ya ni sé a dónde yo voy Yo no sé qué estoy haciendo ¿Cuál camino es el camino? ¡¿Cuál camino es el correcto? Y el tiempo sigue avanzando Gente que me caga, siempre estoy rodeado de gente que me caga Gente que me caga, gente que me caga Todo lo que hago es con gente que me caga Dos, tomando una banda de delicias Dos, tomando una banda de delicias Una banda de delicias Chiquirá, calavera, chiquirá, calavera Chiquirá, calavera, chiquirá, calavera Siempre se la pelan con China, calavera, China, calavera, China, calavera NFC, NFC NFC, NFC Quieren que no me vuelva Otro NFC Pichis perros, pichis perros Galletas perros, pichis perros, pichis perros Cállense ya Somos gente fea Somos gente fea Somos gente fea Gente fea Somos 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 gente fea Gente fea ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!